¡Bravo de los hombres! ¡Vamos! ¡Bravo de los hombres! ¡Bien! 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 Yo voy a enseñar esta parte de los hombres. Es así. Señala que viene la obra. Contigo. Contigo. Y en este lugar. Contidos y Dios no nos va a dejar. Otra vez. Contigo. Contigo. En este lugar. Contidos y Dios no nos va a dejar. Yo estoy haciendo, pero tengo que hacer saltar. Conmigo. Soy conmigo. Contigo. contigo. Soy conmigo. Sé conmigo. con tu voz, por tu y mi Dios nos va a dejar con tu voz con Dios, y el Señor nos va a dejar Dios está contigo, amigos, Dios está contigo que es un buen momento, que no existe en esa tricula Dios está contigo, amigos, Dios está contigo con tu voz, porque es un buen momento, Dios está contigo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias a Música Pop Proposito. ¡Un aplauso para ellos! Pero tiene sentido, ¿ustedes entienden lo que es? ¡Aplausos! ¡Qué maravilla! ¿Qué más te acosan ustedes? ¡Bien! Después me lo desgastaste todos, ¿vale? Hasta que vea. Dos minutos, mientras cambiamos el escenario para que nuestro gran hermano Daniel Poli se apodere del escenario. Pues tiene unos minutos para tomarse algo, para ver lo que está, para compartir. Así que en unos minutos con ustedes, Daniel Poli. ¡Aplausos! 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 Gracias.